Si eres amante de los videojuegos de cochecitos, esta noticia te va a encantar. Sony Honda Mobility presentó su nuevo auto eléctrico en el CES 2024, manejándolo con, escucha muy bien, un control de PlayStation 5. Aunque no te ilusiones demasiado, esta función no estará disponible en la versión de producción. Lo que sí tendrá es un asistente de inteligencia artificial gracias a Microsoft Azure Open AI y sus pantallas tendrán temas personalizados de Spider-Man y Fortnite, entre otros. Además de que, gracias a la inteligencia artificial, también detectará y planeará rutas. Otro detalle muy interesante es que podrás manejarlo en el videojuego Gran Turismo 4 a finales de este año. ¿Ves? Te dije que te iba a encantar si eres fan de los juegos. Y también de la tecnología en general, solo que aún no conocemos su fecha y precio. UNO TV, información útil.